Mercado Negro es un espacio que se transmite en nivel 90.9 de los martes a las 10 de la noche que se dedica a investigar y a mostrar lo que está sucediendo en la escena independiente musical mexicana e hispanoamericana. Lo que Mercado Negro busca es ayudar a estas bandas que es difícil para ellos poder alcanzar estos niveles de audiencia. No existen dos medios, está el internet, sin embargo, todavía le falta mucho y el radio es algo que escucho mucho aquí en México. Entonces es una especie de apoyo principalmente. Tenemos una sección de entrevistas que se llama Etiqueta Blanca y también existe a su vez Etiqueta Blanca Internacional. La diferencia son las nacionalidades, una es para bandas mexicanas y otra es para bandas latinoamericanas, hispanoamericanas de diferentes partes del mundo. Y prácticamente es el espacio de, bueno, por cierto, Mercado Negro es el espacio de los artistas, pero aquí en esas secciones es cuando los artistas expresan de su obra y de ellos mismos. Donde pueden expresar lo que quieran de su proyecto. Nosotros mostramos su personalidad en un espacio determinado. Mercado Negro tiene un convenio también con Me Hace Ruido. Entonces entre los dos hay como un trueque de información en entrevistas o en contenidos musicales. Recientemente realizamos un convenio con el Imperial en la que una vez al mes el Imperial nos presta su lugar para mostrar a los talentos extraídos del programa. Y el objetivo de esto es que ya no solo sea la radio, sino también las bandas salten al escenario. Pero creo que también el punto de Mercado Negro puede expandirse a otros estados primero y a lo mejor a otro país. O sea, que el programa a lo mejor a través de internet pueda llegar a más espacios, no solo aquí en la ciudad, sino pueda irse a más personas, pueda llegar a más gente. Bueno, invitamos al público televidente de Canal 11 a que sintonicen Mercado Negro. Lo pueden escuchar todos los martes a las 10 de la noche por Ibero 90.9. En internet lo pueden escuchar a través de www.ibero909.fm, donde pueden encontrar nuestro blog. Y si quieren seguirnos en Twitter es arroba Mercado Negro. Hola, soy Eduardo Lugo. Yo soy Vicente Carcaño. Yo soy Alexander Hernández. Hola, yo soy Carlos Asencio. Yo soy Almendra Hernández. Yo soy Davo Peñalosa y nosotros formamos el equipo de Mercado Negro. Ustedes están viendo Central 11.